Reconozcámoslo, Ariana Grande no se caracteriza por sus múltiples cambios de look, es más, casi todos la recordamos con su coleta alta de caballo, pero ahora ha cambiado su cabello, deshaciéndose así de su firma y la verdad es que nos sorprendía a todos, Ariana Grande ha cambiado su cabello castaño por un tono plateado, Ari ya ha pasado por varios tonos de cambios de cabello en el pasado, desde el rojo hasta ahora el marrón, pero en este momento ha llevado las cosas a otro nivel cambiando completamente, así fue como publicó en su Instagram el domingo por la noche una imagen de ella misma rodeada de muchos corazones rosas alrededor de su cabeza, pero lo que realmente llamaba la atención era su cabello, el cual parecía tener un matiz morado, la cantante se aseguró de aclararnos el verdadero tono de su cabello en un subtítulo de la imagen que decía, por cierto es gris, en la foto tampoco se le vio su clásico peinado, en esta ocasión iba con una especie de chongo trenzado en la parte superior de su cabeza, los fans se apresuraron a compartir su aprobación y elogiaron la apariencia bastante nueva de Ari, aunque tal vez no fue tan nueva, la verdad es que yo sentí como una especie de déjà vu al ver estas imágenes, recordemos que ya la hemos visto con un color similar, esto en el 2015 cuando llevaba una peluca plateada grisácea para su vídeo musical Focus, ahora decidió traer el look a la vida real, ¿será que con esta nueva imagen venga nueva música? ¿tú qué opinas al respecto? la verdad es que luce genial. Si quieren saber un poco más de esta noticia, no olviden suscribirse y darle like, así juntos creceremos, recuerden esto es World News.